Hola, seguimos disfrutando de la noche Bueno, gracias a Dios Bienvenidos para todos ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches Buenas noches Hoy estoy haciendo este video Para que sepamos un poco más Hola gente, venimos acá a la plaza a entregar regalos Hacemos felices a la gente y corazones Bueno, feliz día de la madre Muchas gracias querido Te agradezco, estoy pasando feliz con mis nietos, mi hijo y mi nuera Muchas gracias por el regalo a vos Ramoncito, a Rocío y a la otra pibra Gracias Felicita Hola, bueno, muchas gracias chicos La verdad que una sorpresa y algo muy lindo que están haciendo Muchísimas gracias, dale Y bueno, feliz día de la madre y que la pase bien y que la siga pasando Bueno, muchísimas gracias y un saludo para todas las madres de Chilecita Gracias señora Feliz día de la madre y ahí le entregamos los presentes y que la hayan pasado bien y que la sigan pasando bien Bueno, gracias, gracias chicos La verdad que la estamos pasando bien En familia y conociendo La Rioja Ah, conociendo La Rioja Sí ¿Ustedes de dónde son? Yo soy de Córdoba Córdoba, capitán Córdoba, acá No, yo soy de acá porque ella la traje a mi hermana ¿Usted tenía pinta de acá? Sí, yo soy de acá Tenía esa Espero que no te conozca de algún lado aquí donde yo trabajo Espero ¿Policía? Sí No sé ¿La saqué? La saqué Trabaja la policía Nosotros no trabajamos Trabaja Ah, bueno Y agradezco a Humoto por el presente Así que muchísimas gracias Muchas gracias Gracias señora Muchísimas gracias Agradecerle por el regalo Estamos pasando con mi hija una tarde, noche ya en la plaza compartiendo con él Y bueno Que Dios la bendiga y que haya mucha gente tan buena como ustedes y bueno, gracias Muchísimas gracias a ustedes que sigan haciendo esto porque es muy bueno Los auriculares Bueno Muchísimas gracias por recibirlos y feliz día de la madre Muchísimas gracias Muy lindo gesto Disculpenme Sí, está un poquito pero no importa Gracias Bueno, ahí está Feliz día de la madre para ella Se ganó se le regaló un regalo y una prenda de ¿De dónde es? Cuicú Cuicú es una prenda de trabajo es para trabajo Así que bueno Gracias Gracias de la madre y bueno que la pase bien Bueno, muchas gracias Ah, bueno Ahí está la gente Gracias Bueno, muchas gracias Gracias ¿Qué le quiere decir a las madres? A ver, algo Eh Bueno que Dios las bendiga en primer lugar porque la mamá sufre mucho a veces Hay madres que la están pasando mal hoy en día bastante mal Así que bueno que la situación se mejore para todos Eso Un beso grande Un beso grande a todas Ajá Bueno, gracias Chao Gracias Hola ¿Cómo estamos? Estamos regalando y espero que la pase bien y saludo a su esposa Muchas gracias Muchas gracias que lo disfruto Chao Bueno Gracias gente por esto de los videos Muchísimas gracias y síganlo para más cosas de esto Ramón Gómez Y Rosario Gómez Bueno Muchísimas gracias Rosario hermana mía por acompañarnos y gracias y vamos a seguir haciendo esto por días especiales de cada realización Gracias Suscríbanse para la gente de YouTube y bueno para la gente de Instagram que lo sigan que somos siempre estamos ahí ayudando y nos gusta ayudar y hacer estas cosas de corazón y bueno muchísimas gracias ¿Alguna palabra? Muchas gracias a ustedes y bueno espero que les haya gustado lo que les regalamos hoy para el día de la madre y bueno gracias Bueno gracias ahí estamos Chao Chao